Ser libre, estado mental, tanto como frigido solar Puedo verte, tan lejos que suerte, ya no puedo más Son tantas mentes distintas, que la verdad, depende la variedad Pum, 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 Did you die? Did they die? Everyone died? That is never a day. Everyone died? That is never a day. That is never a night. What are you going to change? This is my place. There are so many people who are living here. I will suffer from those who want to act. The erection of this place. Prepare to not copiar. That is never a night. 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 Antes de salir, volvés desalineada, creo que alguien te quiere ir. No importan los efectos cuando hay que sobrevivir, siempre a tu lado y sé por dónde hay que salir. No entiendo más, son tantas mentes distintas que la verdad depende de la variedad. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Nad! ¡Cook the men some fucking eggs! ¡Stay yourself, Jake! ¡Ni-r-er! ¡No! ¡Na-na-na! ¡No, no! ¡Jay, Paul, ¿debo ir a la pinta? ¡Shh! ¡Shh! ¡¡¡SUSSE!!! ¡¡¡¡SUSSE!!! ¡¡¡¡SUSSE!!! Me van a cambiar Este es mi lugar Hay tantos vivos sin su realidad Sufrir hoy es un ministro De aquel que quiera actuar El respeto no me Responde yo sin su No me van a cambiar Este es mi lugar Hay tantos vivos sin su realidad Sufrir hoy es un ministro De aquel que quiera actuar El respeto no me Responde yo sin su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!